Hola, me llamo Baltasar Magro, me encuentro en las oficinas de la editorial Roca. Precisamente estas oficinas están muy cerca del Museo Picasso de Barcelona, un lugar que he frecuentado, como otros que tienen relación con la figura de Picasso. ¿Por qué? Porque ha sido fundamental para documentarme y para meterme en el espíritu y en la persona de este genio de la pintura. La luz de Guernica es una novela cuyo núcleo fundamental es la historia de los 20 días que tardó Picasso en hacer el Guernica. Es la historia del proceso de creación de esta obra tan mítica y también es la historia de los sentimientos de lo que sentía, de lo que pensaba el propio Pablo Picasso. Él, la verdad es que tardó un tiempo en decidirse por hacer este cuadro. Incluso se temió que no iba a pintar nunca, iba a cumplir el encargo que le había hecho el pabellón de España en la Exposición Universal de París. Finalmente fue el bombardeo lo que le llevó a abordar esta complicada pintura que tardó, como he dicho, 20 días en hacerla. Soportó muchísimas presiones. Había personas que querían que Picasso pintara la localidad vasca, que pintara los edificios, la gente huyendo, gritando, los aviones, las bombas. Él quería hacer un cuadro que fuera más allá, que perdurara en el tiempo. Quería hacer una obra universal. La verdad es que antes de abordar esta pintura, Picasso tuvo un periodo crítico, complicado. Estuvo un año sin tocar los pinceles. Dedicado a la escritura, precisamente. Eso también está en esta novela. Había tenido muchos problemas con varias mujeres y luego vino la guerra civil que le afectó muchísimo, como es normal. Al final, entró en su estudio. Era un desván donde abordó el Guernica. Y fue visitado por muchísimas personas, muchos amigos. Fue un cuadro que fue casi pintado de cara al público. No pudo negarse a ello. Allí aparecieron Alberto Sánchez, José Luis Sert, poetas como Paul Enoir, amigos, su propio marchante, todos querían saber qué significaba lo que estaba haciendo Picasso. Se preguntaron muchas cosas. Y durante 75 años, que se cumplen ahora, muchísimas personas, cientos de miles de personas, nos hemos preguntado qué significan las imágenes, las luces que hay en esa pintura. Bien. Bueno, pues aquí está el Museo Picasso de Barcelona. Aquí he pasado muchas horas intentando descubrir la esencia de lo que es Picasso. No solamente este es un lugar necesario para hacer ese trabajo, hay que visitar todos los lugares picasianos, pero aquí es donde he tenido que, bueno, buscar imágenes, sensaciones que luego me han servido para contar esta historia. Encontré en un momento determinado una alusión a que el Guernica podía haber sido inspirado por un cuadro del período barroco, por un cuadro de Rubens. Ese cuadro estaba en Florencia. Y luego, por suerte, descubrí que, en efecto, Picasso había estado viendo ese cuadro 20 años antes de abordar el Guernica. Ese cuadro nos explica mucho de lo que significan las figuras que hay en el Guernica. Pero en esta novela, en la luz del Guernica, también desvelamos por primera vez, yo creo, el verdadero significado de los elementos que componen esta obra tan grandiosa. Y por primera vez, podremos escuchar lo que sentía Picasso mientras iba construyendo el Guernica.